La verdad que estamos hoy mostrando a los productores y técnicos que se acercaron un cultivo que planteamos acá con la familia Fontana, donde estamos probando distintas especies que podrían andar como cultivos de cobertura. Avena, avena estrigosa que se sembró sola, después consociada con trébol persa y vicia. Vicia sola, que en realidad no salió con un 10% de avena porque vino así la semilla. Y bueno, comparando con el testigo. Y como bien vos decías, los beneficios son varios desde la cobertura del suelo, que acá tenemos mucho problema de erosión, básicamente hídrica, y también el tema del control de malezas. La verdad que este ensayo está en la mitad de su ejecución, pero como tenemos el cultivo implantado, con buenos resultados, nos parecía importante que la gente de la zona lo pueda ver acá, en este momento. ¿Esto pensado siempre en función de un maíz tardío? Sí, esto está hecho como un cultivo de cobertura que va a preceder a un maíz de segunda, que va a estar siendo sembrado los primeros días de diciembre, y ahora las coberturas se estarían suprimiendo, que eso también vamos a estar probando dos alternativas, una supresión con control químico y otra con el rolado, que es lo que estamos viendo en este momento con la dinámica. Y bueno, la idea también es con estos cultivos y con el rolado, básicamente tratar de también ir hacia una agricultura con menor uso de agroquímicos, sobre todo porque estamos desde un concepto ambiental, que también estamos muy preocupados por eso, de buscar una agricultura con menor uso de agroquímicos. Uno de los beneficios de la vicia como cultivo de cobertura es aportar mayor estructura a los suelos, ya que fija el nitrógeno. Estamos hablando que la vicia básicamente es una leguminosa, que en este caso también fue inoculada, entonces estábamos viendo y se va a poder ver en las imágenes cómo deja la estructura del suelo y la cantidad de nódulos que tenemos, y lo que eso repercute porque la vicia fija el nitrógeno atmosférico durante el ciclo del cultivo, y eso es todo aporte que queda en el suelo y para el cultivo de maíz, que es la idea que nosotros tenemos de seguir evaluando acá en este lote. La profesional destacó la importancia de asociar dos tipos de pasturas como avena y vicia. Como explicábamos con Paola Eclesia, que también me está acompañando acá, el tema de consociar tanto la avena con la vicia, es porque la vicia tiene un crecimiento muy lento en su comienzo, entonces la avena nace primero y estaría siendo más efectivo en el control con las malezas de otoño e invierno, y después la vicia es buena para las malezas que empiezan a nacer ahora de primavera a verano, y poder lograr, como se veía, una cobertura del suelo importante, y también la vicia que es bastante rastrera, al tener la gramiña, la avena, es como que la usa de soporte para crecer un poco más erecta. En el caso de este lote puntual, ¿cómo se ha sembrado? ¿Cuál es la historia del lote en sí? El cultivo antecesor fue soja, después se hizo un barbecho pero muy simple, con 2,4-D y glifosato, y después se sembraron los distintos tratamientos, y no se aplicaron fertilizantes, y tampoco hubo barbecho químico durante todo el invierno, donde en otros lotes que hubiesen quedado, como acá se puede ver el testigo, que hay un número importante de malezas, ya se tendría que haber hecho otro control químico, y otro a mitad del barbecho, por decirlo, y otro ahora antes de la siembra del maíz. O sea que estamos buscando bajar la presión de los barbechos químicos con esta tecnología. ¿Las siembras se hicieron en época o se atrasaron? Y lamentablemente, Rolando y su familia hace dos años que está tratando de incorporar este cultivo, el año pasado se hizo en junio, más tarde por condiciones climáticas, este año en mayo, y que si bien estamos teniendo buenos resultados, la fecha de siembra tendría que ser antes, en marzo o abril, hay que ver, porque siempre uno planifica, pero después en función del clima y del cultivo antecesor, pero la idea es poder sembrarlo, acá se sembró en línea, tal vez ver la alternativa de sembrar alboleo, antes de que la soja voltee la hoja, o después de la cosecha de soja, de manera inmediata. ¿Qué es lo que hace puntualmente el caso del Rolado, cuando se pasa en este cultivo de cobertura? Bueno, con el Rolado nosotros lo que buscamos es que el cultivo cubra todo el suelo para retrasar la emergencia de las malezas que vienen a posterior, y lo que se busca es que la planta muera por deshidratación, o sea que tenemos que tratar de lastimarla, de magullarla para que muera por deshidratación. Evitar el corte, porque si la planta se corta, es muy posible que rebrote, y ese sería el efecto no deseado para la siembra posterior. Y en el caso del control químico, para hacer la comparación, ¿qué es lo que se piensa hacer? Y bueno, eso es lo que queremos medir. Si es cierto, como dice la bibliografía en otros lugares, de que con un Rolado demora más en emerger la maleza, versus un control químico que como se seca enseguida la cobertura, la maleza estaría emergiendo antes. ¿Hay otras experiencias ya en la provincia de Entre Ríos, con este tipo de práctica agronómica? Sí, yo particularmente estoy trabajando con un proyecto que financia IPCBA, donde estamos trabajando, pero básicamente con el cultivo de avena, como cultivo de cobertura, y también ahí en ese caso estamos probando la avena sin pastorear, versus la avena pastoreada con animales, dando una finalidad de uso ganadero también, de los sistemas más mixtos, para que el productor de ese cultivo que está haciendo como cultivo de cobertura, también le pueda estar dando un aprovechamiento desde el punto de vista de la alimentación animal. María José, generalmente cuando hablamos con muchos productores, por ahí se notan un poco más reticentes a efectuar la práctica de cultivos de cobertura por una cuestión de costos. ¿Esto es tan así? ¿Influye tanto? Sí, yo creo que tenemos que cambiar un poco la idea con respecto a estos cultivos de cobertura y el concepto para que los productores no lo consideren un costo, sino una inversión. Es un poco eso lo que tenemos que cambiar, porque sí, muchas veces se considera con un costo porque no lo estamos cosechando, a no ser como te decía en el caso de los animales, que se le está dando algún uso, pero es una inversión respecto a lo que veíamos hoy, al suelo, a la materia orgánica. Y hoy también habría que ponerlo en la balanza, que un poco es la idea con estos ensayos, de ver cuánto sale a ser esto y cuánto le hubiese salido aplicar la cantidad de agroquímicos que había tendido que aplicar y sobre todo por el tema ambiental, también te decía, no tanto por el tema de costos, sino porque yo creo que la sociedad también nos está exigiendo o replanteando que tenemos que trabajar de otras maneras. Entonces es importante que nosotros, como desde el INTA, tenemos que empezar a tener y acercar a los productores otras alternativas donde podamos hacer una agricultura más sustentable. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!